Nos seguimos preparando para la votación del 5 de junio de la constituyente de la Ciudad de México y bueno, pues hay que comentar que obviamente también ya hay una guerra sucia aquí en la capital contra Morena. Esto está ocurriendo porque pues obviamente ya ha sido bastante corroborado de que hay pues ahora sí un plan muy concreto para estar bajando la figura de Obrador y la figura de Morena en el ámbito político, no solamente en la ciudad sino en todo el país y resulta que pues nos encontramos que, fíjense nada más, estas personas ya como no tienen argumentos ya pasaron muchos años y siguen con la misma gata y ya no les funciona, no es la misma gata nomás que revolcada pues siguen hablando de tonterías sobre Obrador, sobre la gente de Morena, bla yo entiendo que a veces el partido pues de 100 cosas que tienen la lista o 100 acciones que posee de pronto 2, 3 tienen un problema y con eso basta para que empiecen a armar un desgarriate este, tuvimos por ejemplo hace muy poquito otra situación con otra diputada en Campeche que súper homofóbica y que era de Morena, bueno voy a hacer la contestación, ya se está pidiendo que se vaya este, vaya el punto está en que no puede haber un partido perfecto, que no puede ser de la noche a la mañana y que hay un esfuerzo constante por trabajarlo, obviamente la gente que es enemiga de Morena pues va a estar buscando cada detallito para poder estar trancaseando todo este asunto si sabemos, a lo mejor no todos los candidatos de Morena pues decir son perfectos pero si te puedo decir que si la ciudad desde el principio, la ciudad de México siempre ha votado por la izquierda desde que ganó Cárdenas, entonces siempre ha habido voto de izquierda a izquierda ahorita entendemos, pues hay Mancera, Mancera, pues bueno, él traiciona a la izquierda es diferente, pero él llegó por la izquierda, bueno, la ciudad siempre ha sido de izquierda y esto no le gustaba ni al PRI ni al PAN, obviamente, de ahí viene este interesante ejercicio de imposición dictatorial de poner 40 diputados seleccionados por ellos, ellos ya están determinando que el 40% de los habitantes de la Ciudad de México tendrían que tener a fuerza esa representación que no existe o sea, en la realidad es que esas personas no tendrían nada que hacer ahí, pero hay una imposición y el otro 60% Morena está obligadísima, obligadísima a ganar, hay que ganar es muy importante porque es la única manera de sostener que la ciudad sea progresista que la ciudad sea de izquierda, que todos los derechos sean para todos imaginen ustedes a estas alturas que llegara el PRIAN, el PRIAN y el PRD el PRD, bueno, igual lo dudo en estos temas, pero igual no sabemos, con esta gente ya no se sabe pero imaginen ustedes nada más que de pronto echen para atrás el matrimonio igualitario el aborto, todos los temas que son triunfo de la sociedad misma a través de los partidos de izquierda entonces, ¿qué va a pasar? ¿ir para atrás? ¿claro resulta que tendríamos que ir para atrás? yo creo que no, si eso es en el interior del país que resulta que, pues bueno, y son conservadores bueno, ya irá cada quien en sus tiempos modificando las cosas, en este caso la Ciudad de México nos toca votar por Morena, nos toca defender a la ciudad, nos toca defender nuestros derechos y nos toca ponerle un alto a todo lo que está pasando de neoliberalismo mercantilista exacerbado que ocurre, ¿no? aquí ahorita hay una batalla campal, quisieran hacerse dueños de todos los espacios públicos levantar torres gigantescas, este, que quién sabe quién demonios va a comprar, este, hay muy buen negocio con el chaca chaca, pero, pues la verdad es que tendríamos que detener toda esta maquinaria y tendríamos que defender todo lo que hemos alcanzado entonces, yo te pido, así, en buena onda, si es la primera vez que vas a votar, defiende tu ciudad ¿por qué? porque te necesitamos en esta ciudad que hemos construido, tú ya la vives, ya la gozas tú a lo mejor cuando, digo, hace 20 años no tenías idea de todo lo que estaba sucediendo pero para lograr que la ciudad llegara a esto, miren, hubo manifestaciones, movilizaciones en el tiempo en el que el PRD era izquierda, pues le asesinaron 600 activistas en el territorio nacional en la época de Salinas, nadie habla de eso, pero nosotros sí nos acordamos y tú estás chavo, a lo mejor no lo sabes, pero para llegar a este momento de la ciudad han pasado muchas cosas y mucha gente incluso ha dejado la vida por esta ciudad te toca ahora defenderla, si tú eres ama de casa y de pronto tienes pues un poquito de malestar con ciertos temas, oye, por un tema o por dos temas vas a hacer que la ciudad vaya para atrás esta ciudad es izquierda porque considera que tiene que haber un espacio para todos una posibilidad de existir para todos y eso es lo que vamos a defender el 5 de junio el 5 de junio, tú debes de estar cuidando una casilla tú debes de vigilar cómo se van a contar los votos tú debes de votar por Morena y recuerda que lo más importante es que tienes que sonreír mucho porque es lo que no le gusta a la derecha hay que ser felices, hay que estar alegres, hay que sonreír, ir a votar y defender la elección porque el 5 de junio, la Ciudad de México con su constituyente seguirá siendo de izquierda